Hola, bienvenidos, esto es A Fondo de Teleantioquia. Tras el receso de fin de año, se reanudaron el pasado lunes 14 de enero los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Ahora crece la expectativa frente a lo que se sigue con los cinco puntos de la agenda y qué estrategias podrían implementar ambas partes en el ámbito militar. Para hablar de este tema hoy nos acompaña el profesor Miguel Silva Moyano, el expolitólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y candidato magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy bienvenido profesor. Muchas gracias Claudia. Para comenzar veamos cómo llegan las partes a esta nueva etapa de la negociación y qué significó para el proceso a nivel político y militar el cese unilateral de hostilidades por parte de las FARC que tuvo lugar en los últimos dos meses. Esto se lo contamos a fondo. Después del receso de fin de año se reanudaron el pasado lunes 14 de enero las negociaciones de paz en La Habana. El tema del desarrollo rural seguirá en discusión y de la concreción o no de este primer punto de la agenda dependerá el éxito o el fracaso del proceso. Antonio Picón Amaya, exnegociador en varios procesos de paz en el país, cree que el tema agrícola no es tan sencillo. Se nos habló en Oslo de la posibilidad de la paz está a par pasos de lograrse y se demora. Después se coloca la sociedad civil en solo un tema hay 400 propuestas para estudio, el tema agrícola, se desechan, se estudian, se analizan o qué va a pasar. Entonces esas expectativas que se crearon pueden por el tiempo irse disminuyendo y el mismo presidente dijo si esto no avanza se cancela. Javier Ciurliza, director para América Latina de International Crisis Group y experto en el conflicto colombiano, es positivo frente al primer punto. Sorprendió que las propuestas de la FARC no fueran lo ultra radical que uno pudiera haber esperado, son propuestas que no serían tan difíciles de aceptar por parte del gobierno lo que alimenta cierto moderado optimismo. Creo, sin embargo, que vienen otros puntos mucho más complicados. Después de dos meses en los que las FARC decidieron un cese de hostilidades unilateral, según estudios de la Corporación Nuevo Arcoíris, las acciones de las FARC se redujeron en un 80% en ese periodo. León Valencia, director de esta corporación, asegura que esto fue una gran ganancia para el país. Estaban produciendo mes por mes una cantidad de 200 bajas entre muertos y heridos a la fuerza pública por mes. Eso era lo que venían haciendo desde 2009. Eso se redujo mucho en la tregua unilateral. Por aquí las muertes fueron contadas de fuerza pública. Con el cese unilateral de hostilidades de las FARC que duró dos meses, también hay quienes piensan que lo único que ellos buscaban era lograr un mayor prestigio internacional y posiblemente reacomodarse o prepararse militarmente para nuevas ofensivas. Puede ser que se utilizó la tregua para un reposicionamiento, para un reabastecimiento, para un reacomodo de las fuerzas. Y si uno empieza a sumar todo lo que se ha dicho en los diferentes sitios del país, puede indicarnos que algo puede estar sucediendo. Javier Ciurliza, de International Crisis Group, no cree que la supuesta tregua de las FARC les haya dado más prestigio internacional, pues considera que siguen desacreditadas y en desventaja. Estamos ante una negociación asimétrica con un estado ciertamente legitimado y con una iniciativa militar mucho más importante que en 1998 y unas FARC que saben que probablemente este sea su última oportunidad de reingresar al espacio político legal. Por otra parte, han surgido algunas hipótesis sobre por qué razón el cese unilateral de hostilidades por parte de las FARC no se habría cumplido a cabalidad. Según la Defensoría del Pueblo, se presentaron 57 acciones armadas por parte de la guerrilla que se tradujeron en instalación de artefactos explosivos, ataques contra la infraestructura, hostigamientos contra instalaciones policiales y combates contra la fuerza pública. Hay quienes creen que estas ofensivas de las FARC en los últimos dos meses se dieron por problemas de comunicación y que los frentes no se enteraron de la orden de cese al fuego. Las comunicaciones están muy quebradas, muy rotas, no tienen la posibilidad de comunicarse ligero entre uno u otro frente. Segundo, no todos los mandos están en Cuba. Hay unos mandos que están directamente en los frentes y su relación con los negociadores no es inmediata. Otros opinan que no se trató de problemas de comunicación entre ellos, sino que las FARC están fraccionadas y existen varios frentes disidentes que no están acatando las órdenes del secretariado. Esto es lo que piensa este hombre desmovilizado hace más de un año del Frente 36 de las FARC y quien afirma que cuando él estuvo en las filas nunca hubo problemas de comunicación. Cuando el secretariado, la parte central de las FARC, da una orden, esas órdenes llegan a todos los rincones del país donde hay FARC. Entonces no la cumplieron, no porque no hayan escuchado, no porque no les haya llegado la orden, sino que no la quisieron cumplir. También hay algunos que consideran que por más que las FARC quieran continuar perpetrando acciones militares o incluso intensificarlas para mostrarse más fuertes en la mesa de negociación, ya esta guerrilla no tiene la misma capacidad ofensiva que tenía años atrás. Las acciones sobre todo de tipo operativo, de tipo terrorista, acciones que tengan golpes fundamentalmente de sorpresa, no se pueden subestimar. De todas maneras, la acción de la FARC ya no es la misma. Crecen entonces las expectativas alrededor de lo que se seguirá en el proceso de negociación, tanto en el ámbito político como en el militar. Por lo pronto, es claro que lograr la paz en Colombia es mucho más que la firma de un acuerdo y que ambas partes tendrán que actuar con prudencia en el camino que les queda por recorrer. Profesor Silva, después de este receso de fin de año y ya que finaliza el cese unilateral de hostilidades por parte de las FARC, ¿cómo llegan las partes a la mesa? Pues por una parte, las FARC llegan, digamos, en un momento de incertidumbre. No se sabe realmente cuál puede ser la posición que puedan tomar a continuación. Ya veíamos que tan pronto se acabó la tregua, comenzaban con unos ataques selectivos en carreteras, con explosivos y esto nos puede llevar a pensar que esa estrategia tal vez no estuvo muy bien pensada, las digo la estrategia del cese unilateral, porque eso los va a obligar a hacer una serie de acciones para mostrar que hay una diferencia, que hay una diferencia, que ellos todavía tienen capacidad de infringir daño no sólo a la población, sino en la infraestructura energética que es en últimas a lo que se lo van a jugar para aumentar el prestigio internacional. Es, digamos, es un juego bastante delicado porque la comunidad internacional tampoco traga entero completamente de este tipo de acciones. ¿Y el gobierno cómo llega? Pues el gobierno llega también con una ambigüedad. Uno ve al presidente de la república diciendo que alaba de alguna manera el cese unilateral, pero por otra parte uno ve un ministro de defensa bastante preocupado denunciando que no se respetó o que las FARC no respetaron completamente su palabra. Entonces también vemos que hay diferentes actores, diferentes voceros y además lo que uno puede ver acá es que hay diferentes audiencias. ¿A quién le está hablando el presidente de la república y a quién le está hablando el ministro de defensa? Es una estrategia de doble vocería que hemos visto, sobre todo en el manejo de este proceso. Usted mencionaba el tema de la llamada tregua y uno se pregunta cuál fue el propósito, cuál se cree que fue el propósito, porque podríamos estar especulando de las FARC para esa tregua. Hay algunos que piensan que básicamente fue para darle un gesto al país de paz, otros que dicen que se reacomodaron, se rearmaron, se reorganizaron. ¿Usted cómo lo ve? No, a mí no me cabe la menor duda de que esta tregua unilateral tenía como tiene todavía, porque aún la estrategia sigue marchando, tiene como fin buscar una cese bilateral de hostilidades. Desde el principio, durante toda la tregua y aún hoy insisten en que es necesario una tregua bilateral. Y esta, pues obviamente es la estrategia que ellos buscan en el campo político, en el campo militar. Las FARC no tienen mayor cosa que hacer para fortalecerse, aparte de utilizar explosivos, pero es muy difícil que las FARC logre acumular tal poder que le permita regresar a los tiempos de finales de los noventas, en los que podía tomar municipios por utilizando grandes cantidades de combatientes. Es allí, digamos, en ese cambio de las FARC donde realmente está la clave para interpretar cuál es el poder real hoy que tiene esta organización en el país. ¿Y usted cree que efectivamente el gobierno, hasta que no se llegue al acuerdo, no va a ceder en ese tema del cese bilateral? Pues esperemos que así sea, porque el problema es que ahí sí habría unas consecuencias militares. Buscar un cese bilateral sí tendría unas consecuencias militares y sobre todo un problema, y es que para que exista una tregua, un requisito indispensable es que exista verificación. Esta tregua, el único verificador de alguna manera fue el Estado colombiano, la Defensoría del Pueblo sacó una información de cuáles fueron las acciones y no tenemos una verificación internacional que diga, bueno, las FARC sí cumplieron o no cumplieron. Ahora imaginemos si es un escenario a gran escala en todo el país en el que ni el ejército ni las FARC pueden continuar con un agravante, y es que las fuerzas militares han tenido éxitos contundentes durante los últimos dos meses, lo que demuestra que finalmente las FARC tampoco lograron reagruparse, ni reorganizarse, ni refortalecerse. Era una estrategia política que aún sigue marchando para buscar el cese bilateral. Y hay otro punto que vale la pena analizar, y es el tema de por qué cesaron, digamos, las hostilidades. Hubo 57 acciones, según lo dijo la Defensoría del Pueblo, y digamos que por qué se realizaron esas 57 acciones. Hay algunos que opinan que fue por falta de comunicación, otros que por el contrario dicen no, para nada, falta de comunicación no, fue desobediencia y disidencia. Sí, hay un montón de hipótesis que pueden empezar a correr. Hay una que, como usted bien lo dice Claudia, está asociada a las fallas en la comunicación, pero más que eso, uno podría ver que en las FARC sí puede haber problemas de mando y control, que no son sólo de comunicación. Problemas de mando y control quiere decir que dan la orden, pero no se obedece, o se hace de cuenta que no se llegó la orden, no se escuchó. ¿En qué frente se especula que podría haber esas disidencias? Esto especialmente en el Cauca, pero si uno quiere un marco general de dónde puede estar sucediendo esto, es específicamente donde presión de FARC se cruza con negocios ilícitos fuertemente. Es allí donde es muy difícil parar las acciones, porque uno puede parar a las FARC, pero el narcotráfico sigue funcionando, sigue funcionando la minería ilegal, por lo que de alguna manera estos frentes están mucho más proclives a no acatar una orden, y esto digamos a la luz de un elemento que suele pasar por alto, y es que este proceso de negociación llega en un momento en el que el liderazgo de Timochenko no está consolidado. Timochenko llega hace pocos meses en el marco amplio de lo que son las FARC, que fueron siempre dominadas por Manuel Marulanda Vélez, llega Cano, después llega Timochenko, y Timochenko tiene un liderazgo que no ha consolidado, es un liderazgo que no ha consolidado en toda la organización, y esto puede significar un gran reto para la fase de implementación. Negociar es muy fácil con los que están en Cuba guardando las proporciones, implementarlo con los grupos disidentes va a ser mucho más difícil. ¿Y usted cómo ve el tema del primer punto, que es desarrollo rural, que algunos también son muy optimistas y dicen que esto se va a acelerar, y que le están poniendo acelerador, pero otros también dicen, ahí hay varios puntos que no se van a lograr concretar y que se pueden levantar de la mesa? Yo no creo, yo creo que en el asunto de tierras ya llegaron a un acuerdo, incluso pareciera que sin negociar, porque si uno lee con cuidado el proyecto de ley de reforma agraria que presenta el gobierno, que no ha presentado, perdón, que elaboró, lo tiene elaborado, lo tiene engavetado, hace mucho tiempo lo elaboró, no lo ha presentado. Esperando como qué pasa. Esperando, dando margen de maniobra en la negociación, allí hay muchos puntos que a las FARC le parecen muy buenos y que tampoco es que estén muy en contra de ellos, en esa discusión, por ejemplo, las zonas de reserva campesina son una figura que ya existe en la ley, pero que las FARC piensa de alguna manera meter dentro de la negociación como un elemento que les permita a ellos reinsertarse en la sociedad. Vamos a un corte de comerciales y al regreso hablaremos sobre la dinámica del conflicto con las FARC en el departamento de Antioquia. No se muevan, ya volvemos. El departamento de Antioquia tiene una dinámica particular del conflicto, ha soportado durante años el impacto de la guerra y especialmente los frentes 18 y 36 de las FARC siguen haciendo presencia en algunas regiones. Mientras se reanudan las conversaciones en La Habana, simultáneamente en varios departamentos del país persisten las hostilidades. Antioquia no es la excepción. Según cifras de la Corporación Nuevo Arcoiris, en Colombia hay 120 municipios donde es más aguda la confrontación entre los actores en conflicto y el 30% de sus municipios está en Antioquia. La Antioquia va a ser, ha sido y será un lugar que aportará mucho de contactos bélicos a todo el conflicto nacional. Antioquia tiene el conflicto con la guerrilla, con la minería, el conflicto del narcotráfico, todos estos conflictos que son muy duros. Hoy en día operan los frentes 18 y 36 en el norte, bajo Cauca y Nordeste. Y con menos fuerza los frentes 5 y 58 en el Urabá antioqueño y los frentes 47 y 9 en el oriente. Por su posición geográfica, Antioquia ha sido por años un corredor estratégico y epicentro de la lucha por la tierra, la minería y las rutas del narcotráfico. Hay una dinámica permanente del conflicto que desgraciadamente sigue afectando mayoritariamente a la población civil. Entonces son regiones que no solamente se deben de atender desde el ámbito militar, sino todo ese acompañamiento de tipo social, de presencia institucional, que no es solamente la presencia armada. Durante los últimos dos meses, tiempo en que las FARC anunciaron un cese unilateral de hostilidades, el departamento no fue ajeno a algunas acciones ofensivas propinadas por las FARC. También se presentaron varios combates. Hemos tenido en principio unos ataques a la infraestructura, concretamente a las torres de energía en campamento, un día después de declarada la presunta tregua. Es un poco lamentable al ver esta situación con lo que pasa en estos atentados contra la infraestructura eléctrica y más en nuestro municipio que ha sido tan golpeado por todo esto. Hasta el momento, pues una tensa calma. Además del atentado contra dos torres de energía en el municipio de Campamento en el mes de noviembre, también hubo dificultades en distintas zonas de Urabá. Hubo en la zona de apartado limítrope con Córdoba un enfrentamiento de más de cuatro horas entre las fuerzas militares y las FARC y hemos tenido también los tres hostigamientos durante la presunta tregua al municipio de Murindo. Según el Centro de Recursos para Análisis de Conflictos CERAC, entre noviembre 20 y diciembre 20 de 2012, Antioquia fue el segundo departamento del país en el que más se quebrantó el supuesto cese de hostilidades de las FARC. Acciones en las cuales la localización geográfica es supremamente clave en esto. La mayoría de ellos se concentraron en el departamento del Cauca y seguido por Antioquia. Más o menos una destrucción de 31% en Cauca y 17% en Antioquia. Si bien en algunos departamentos donde también se presentaron ofensivas de las FARC se planteó la hipótesis de que algunos frentes no cumplieron la orden de cesar hostilidades por falta de comunicación, el secretario de gobierno sostiene que en Antioquia los frentes están muy cohesionados y que más bien lo que ocurrió aquí pudo tratarse de una estrategia de las FARC. Yo creo que puede ser una estrategia también de la guerrilla, es decir, mostrar que a pesar de que hay una decisión, todavía hay unos dientes y todavía hay un poder destructivo que está ahí y que en cualquier momento se puede presentar frente a la infraestructura, a la fuerza pública o a los ciudadanos. Las acciones de la fuerza pública también han golpeado a algunas estructuras de las FARC en el departamento en los últimos meses. Una de ellas fue un bombardeo que se dio el 1 de enero de 2013 en el Urabá, en zona limítrofe entre Mutatá y Chigorodó, que dejó un saldo de 14 guerrilleros muertos. Se cree que más o menos la FARC tiene en Antioquia más o menos entre 2.500 y 3.000 hombres, eso es lo que se cree. Ahora, ellos, ¿qué pasa? Que ellos en las cifras cuentan los milicianos que no son parte de la estructura, cuentan una cantidad de gente que les ayuda en el campo de inteligencia y logística, pero lo cierto es que en Antioquia la FARC está muy reducida, porque la FARC ya no tiene la misma fuerza que tenía en el suroeste y lo que tenía allí todo el bloque José María Córdoba, incluyendo la parte de Oriente y parte de Urabá. Por ahora, las autoridades afirman que mantendrán la presión y la presencia en las zonas más vulnerables. Lo cierto es que por la complejidad en materia de orden público que presenta el Departamento de Antioquia, es clave que si se logra llegar a un acuerdo con las FARC, se dé una adecuada implementación de lo acordado en el territorio y en las regiones que tradicionalmente han sido golpeadas por esta guerrilla. Solo así se logrará una paz duradera. Profesor Silva, como veíamos en la nota, pues si bien están diezmadas las FARC en Antioquia, hay ciertas regiones y ciertos frentes que todavía están haciendo presencia de manera muy fuerte. Sí, sobre todo en las regiones donde coinciden, insisto, economías ilícitas con FARC, porque así exista, supongamos, la mejor voluntad de las FARC, frenar el narcotráfico que está asociado a ellas y frenar la minería ilegal y otro tipo de economías ilícitas es muy difícil, es muy difícil que por una razón política paren estos negocios ilícitos. Entonces, si uno mira el mapa con cuidado, son justo donde coinciden los mayores focos de economías ilícitas. ¿Qué es narcotráfico, minería ilegal, también extorsiones? Extorsiones y además tráfico de maderas y otro tipo de cosas. Una cosa muy preocupante, por ejemplo, el tráfico de explosivos en Antioquia por el vínculo que existe entre FARC y minería ilegal. ¿Cuál cree usted que debe ser la estrategia que se debe implementar ahora cuando finaliza este cese unilateral por parte de las FARC en Antioquia? ¿Siguen haciéndolo muy bien? Veíamos que hay acciones de la fuerza pública permanentes. ¿Qué cree usted que se viene? Sí, aquí hay elementos muy vulnerables. Primero, la infraestructura es lo más vulnerable en este momento. Las FARC no va a salir a atacar población civil porque eso enviaría un mensaje, por lo menos no negativamente ni masivamente. Va a llegar a, como ya lo hemos visto, atacar infraestructura energética, vial, que es lo más costoso para el Estado y lo más impopular. Fuentes de aductos. Exactamente. Entonces, allí se está jugando esto, insisto, con la capacidad de armar explosivos y con la capacidad de moverse muy bien en ciertas regiones. Eso lo utilizan para este tipo de acciones selectivas. Y es importante señalar esto. No son las FARC de hace 20 años, de hace 15 años, que se movían en grandes grupos. Lo que sí puede resultar preocupante es que en un escenario de tregua bilateral, sí, de alguna manera lo aprovechen para el fortalecimiento militar de las FARC. Si con tregua unilateral hubo acciones, imagínese usted una tregua bilateral en la que la fuerza pública no puede operar, no puede prevenir ese tipo de ataques. Estaríamos ante un nuevo rearme de las FARC. Ahí sí estarían mucho más fortalecidas. Vamos a una pausa y ya volvemos con más análisis acerca de los posibles escenarios que se avecinan en el proceso de negociación con las FARC. Continuamos en A Fondo. Hoy estamos analizando el tema del proceso de paz con las FARC y lo que se viene en lo político y en lo militar. Profesor, quisiera preguntarle, ¿usted cree que este año va a haber un nuevo acuerdo de paz y si lo hay, de alguna manera podría haber participación política de las FARC en las elecciones del 2014, elecciones presidenciales? Pues poco me gusta vaticinar este tipo de cosas, pero sí hay unas pistas que podrían indicarnos algunos acontecimientos. Primero, coincide en la posición de los negociadores de las FARC con la posición del gobierno en que para los dos es mejor un acuerdo que no llegar a un acuerdo. Es decir, quienes están negociando en La Habana por parte de las FARC y el gobierno nacional, les conviene que haya un acuerdo. No sé si sea el acuerdo que a los colombianos les sirve. Puede ser un documento que les sirva a ellos que están allá, no necesariamente un acuerdo fuerte que permita la desmovilización de la mayor parte de las FARC. Y eso yo creo que es la principal discusión, qué es lo que se va a acordar y si lo que se va a acordar va a beneficiar a los negociadores o al país y a la sociedad en su conjunto. Pero usted sí cree que las FARC están realmente necesitadas de ese acuerdo, porque a veces también se manifiesta que ellos están muy cómodos y que el que tiene la presión es el presidente Santos por su reelección. Yo creo que los que están negociando, por lo menos en los discursos, han dejado entrever que tienen algún temor de correr la suerte que corrió Cano, que corrió el Mono Jojoy, que corrió Reyes. Este temor se puede sentir un poco en las declaraciones de Timochenko y sobre todo por los argumentos que esgrimieron para el por qué fueron a una negociación. Entonces creo que la pregunta de si a las FARC le conviene es una pregunta compleja. ¿A cuáles FARC le conviene? Por eso yo insisto en señalar, los que están en Cuba, a los que están en Cuba les conviene. Pero un tipo como John 40, que es un cabecilla de las FARC vinculado al narcotráfico o como alias el paisa del ateófilo forero, poco o nada les importa los términos en los cuales se están negociando o intuimos se están negociando porque hasta hoy no sabemos realmente cuál es el alcance de esos posibles acuerdos que lleguen las FARC y el gobierno. Y para concluir, profesor Silva, en el ámbito militar entonces a nivel nacional, hay algunas predicciones de que podría seguirse presentando focos de conflicto en el sur del país, en el nororiente del país. ¿Usted dónde cree? Sin duda el Cauca es la región más compleja, el sur del Tolima es otra región muy compleja por la cantidad de milicianos que hay, por el trabajo de bases y de masas que han hecho las FARC durante muchos años en esta región. Creo que una región bastante compleja en esto va a ser el nudo de paramillo y todo lo que tiene que ver con el tema de Hidroituango, que es una parte muy vulnerable del país y sobre todo aquellas regiones donde, insisto, se cruzan economías ilícitas con presencia de las FARC. Profesor Silva, pues muchísimas gracias por habernos acompañado bien a fondo y esperamos todos que no se incremente la hostilidad en el país. A ustedes los invitamos a seguir opinando sobre este tema en Twitter, arroba teleantioquia, hashtag a fondo. Los esperamos dentro de ocho días con otro tema de interés. Hasta entonces. Decidieron un cese de hostilidades unilateral. Según estudios de la corporación Nuevo Arcoíris, las acciones de las FARC se redujeron en un 80% en ese periodo. León Valencia, director de esta corporación, asegura que esto fue una gran ganancia para el país. Estaban produciendo mes por mes una cantidad de 200 bajas entre muertos y heridos a la fuerza pública por mes. Eso era lo que venían haciendo desde el 2009. Eso se redujo mucho en la tregua unilateral. Prácticamente las muertes fueron contadas de fuerza pública. Con el cese unilateral de hostilidades de las FARC, que duró dos meses, después del receso de fin de año, se reanudaron el pasado lunes 14 de enero las negociaciones de paz en La Habana. El tema del desarrollo rural seguirá en discusión y de la concreción o no de este primer punto de la agenda dependerá el éxito o el fracaso del proceso. Antonio Picón Amaya, exnegociador en varios procesos de paz en el país, cree que el tema agrícola no es tan sencillo. Se nos habló en Oslo de la posibilidad de que la paz está a par pasos de lograrse y se demora. Después se coloca la sociedad civil. En solo un tema hay 400 propuestas para estudio, el tema agrícola. Se desechan, se estudian, se analizan o qué va a pasar. Entonces esas expectativas que se crearon pueden, por el tiempo, irse disminuyendo. Y el mismo presidente dijo, si esto no avanza, se cancela. Javier Ciurliza, director para América Latina de International Crisis Group y experto en el conflicto colombiano, es positivo frente al primer punto. Sorprendió que las propuestas de la Farc no fueran lo ultra radical que uno pudiera haber esperado. Son propuestas que no serían tan difíciles de aceptar por parte del gobierno, lo que alimenta cierto moderado optimismo. Creo, sin embargo, que vienen otros puntos mucho más complicados. Después de dos meses en los que el asfalto militar. Para hablar de este tema nos acompaña el profesor Miguel Silva Moyano, el es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra y candidato magíster en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy bienvenido, profesor. Muchas gracias, Claudia. Para comenzar, veamos cómo llegan las partes a esta nueva etapa de la negociación y qué significó para el proceso a nivel político y militar el cese unilateral de hostilidades por parte de las Farc que tuvo lugar en los últimos dos meses. Esto se lo contamos a fondo. Hola, bienvenidos. Esto es a fondo de Teleantioquia. Tras el receso de fin de año, se reanudaron el pasado lunes 14 de enero los diálogos de paz entre el gobierno y las Farc en La Habana, Cuba. Ahora crece la expectativa frente a lo que se sigue con los cinco puntos de la agenda y qué estrategias podrían implementar ambas partes en el ámbito.